Saludos señoras y señores, bienvenidos a Canal Palma del Río, como siempre repasando la actualidad local, en este caso conociendo más detalles sobre la Real Feria de Agosto que tenemos a la vuelta de la esquina. Hemos invitado a nuestro plató a la concejala de festejos en el Ayuntamiento de Palma del Río, Berta Martínez Rando, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes José, gracias por invitarme. Nada, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros para contarnos más sobre esta Real Feria de Agosto que está a la vuelta de la esquina, como decimos. Hemos asistido esta semana a esa rueda de prensa con la presentación del cartel, un cartel del diseñador Tony Benítez, ni más ni menos. ¿Cómo lo habéis convencido para que sea el cartel anunciador? Bueno, no lo hemos convencido nosotros, tengo que decir que ha sido al revés, ha sido él el que nos ha convencido y te explico. Cuando Tony Benítez vino al último evento que organizó Disoñamos, que fue la escuela tan maravillosa que tuvimos de moda en Santa Clara, pues en esa presentación nos regaló ese dibujo y fue él el que dijo, lo regalo como cartel de feria de mayo. ¿Qué pasa? Que en mayo ya teníamos el cartel en el horno y no pudo ser, gracias a Dios solo firmó Feria 2024. Entonces dijimos, pues en agosto ya tenemos cartel. Yo personalmente le pedí autorización, porque claro, de ese dibujo había que hacer un cartel de feria. Le pedí autorización pues para adaptarlo, para modificarlo y él, bueno, se prestó encantado. Nos dijo, bueno, es un regalo que yo le he hecho al Ayuntamiento de Palma del Río y por tanto ya lo digo yo, pues a todos los palmeños y podéis hacer con él lo que queráis, adaptarlo como queráis, modificarlo. Así que imagínate, imagínate que te cedan una obra de arte de un artista de esa envergadura y encima que te permita hacer lo que quieras, pues hemos tenido mucha suerte, la verdad. Se ha adaptado, se ha enmarcado este dibujo. Salvador Escobar ha hecho con motivos de feria ese trabajo para ponerle las fechas y el motivo de la feria. Pero bueno, también es un punto de partida interesante para una Real Feria de Agosto que presenta algunas novedades. Cuénteme alguna de ellas. Sí, bueno, permíteme que te diga, permítame que en relación a Salvador Escobar, yo en cuanto, bueno, nos pusimos en contacto con él, siempre es verdad que captan muy bien la idea de lo que queremos. Era un trabajo muy difícil porque cuando lo vemos parece que solo son las fechas y unos farolillos, pero es muy difícil sacarle todavía más partidos a un dibujo de un artista sin tocarlo y además convertirlo en cartel. Entonces, Salvador, añadiendole dos cosas que, insisto, parece muy fácil, pero hay que pensar y hay que ver cómo se hace, pues creo que le ha sacado muchísimo partido. Así que estamos encantados. Sé que, vamos, me consta que tengo mensaje de Toni Benítez agradeciéndoselo y Toni Benítez también lo va a llamar personalmente porque es un señor encantador. Así que estamos encantados por todos los lados. Es cierto, ¿sabes si Toni Benítez va a asistir a la Feria de Agosto? Toni Benítez me llamó ayer, quiso venir a la presentación, pero es verdad que, bueno, me contó una serie de cosas personales que se lo impidieron, pero sí ha insistido en que quiere venir, incluso ayer, bueno, decía que algún bailecito y eso, pues que quiere, que va a intentar, si se le mejora la cosa, pues va a intentar venir y está encantado. Y te contesto a tu pregunta. ¿Novedades? En relación a las novedades, bueno, pues básicamente, bueno, el modelo de feria, la estructura de feria es la misma que teníamos el año pasado. La idea es, bueno, si se va recuperando, primero hay que dar pasos y conforme se vaya viendo la reacción general, que no tiene que ser solo una vez, sino varias veces, y cuando veamos que eso se repite, pues seguimos tomando decisiones. Este año, una de las grandes novedades es que hemos modificado el alumbrado del Real de la Feria. Lo vamos a centrar en el paseo, en el paseo que al final es donde se celebra el grueso de la fiesta, porque luego están los aledaños y la zona de caseras, pero quizás son más de fiesta por la noche, entonces lo hemos centrado mucho en el paseo y yo creo que va a sorprender. Yo creo que va a sorprender, va a sorprender porque, bueno, como el año pasado, hay cosas que se ponen, cosas que se quitan, pero va a sorprender. Esa es una de las máximas novedades. La otra novedad interesante es que se ha cambiado la actividad de algunas casetas de una zona del recinto de casetas, y es que se ha cambiado a que tienen que ser casetas con repostería. ¿Qué significa? Pues que tienen que ofrecer servicios de comida, en este caso de cenas, tenemos una feria de noche con veladores, con mesas para ofrecer, para dar servicio a toda la gente que viene a nuestro paseo, gracias a Dios, y que no tiene la oportunidad de sentarse porque, insisto, está todo lleno y, bueno, y palma entera está llena. O sea, el año pasado había cola en todos los negocios de hostelería para poder sentarse a tomarse una tapa o a cenar. De todas formas, se pone a disposición de todos los que lo quieran, por así decirlo, toda la zona de casetas. Todos los módulos estarán disponibles para esta caseta de agosto, ¿no? Efectivamente, están todos disponibles. Ha habido un plazo para solicitar casetas. Normalmente, las empresas que solicitan casetas casi siempre son los mismos. En mayo son los tradicionales, agosto también, y se les informa, se les llama, se les informa, y sale también en las plataformas de contratación el tema de la caseta municipal. Entonces, sí, todavía hay módulos libres y queda caseta municipal que está en licitación. Hemos decidido sacar la licitación. Cuando hablamos de caseta municipal, hablamos de no la caseta de obra, no la tradicional de siempre, sino la caseta municipal que vimos en mayo. Ya tenemos que olvidarnos. La caseta de obra está ya adjudicada a una empresa, ya tienen ellos su titularidad tradicional, que se llama, entonces ellos siempre en mayo ya van a montar ahí. Nuestra caseta municipal ya va a ser siempre en la esquina donde se ha montado este año. Entonces, nos hemos atrevido y hemos dicho por qué, ¿no? Vamos a ponerla en... vamos a sacar la licitación en agosto. No sabemos si habrá alguna empresa que se presente para solicitarla, pero bueno, en mayo fue muy bien y igual alguien quiere ese módulo para explotarlo, y si quiere incluso de día, el horario de feria de 12 de la mañana a 6 de la... o sea, de 12 del mediodía a 6 de la mañana, de la madrugada. Con lo cual, bueno, nos hemos arriesgado y vamos a ver qué pasa. Pues vamos a ver qué pasa con esas casetas, zona de casetas, que habrá una parte, como bien nos dice la concejala, dedicada a la hostelería. Y también vamos a tener facilidades al llegar a la feria con ese servicio de autobús, que también va a llegar a diseminados y a urbanizaciones, ¿no es así? Sí, eso es. Es un servicio que, bueno, fue muy novedoso, nunca se había hecho, lo hicimos en mayo y hemos conseguido, bueno, gracias a la labor que hace nuestro concejal Juan Trujillo, que es encomiable, ha conseguido, bueno, que tengamos también ese servicio ahora en agosto. Entonces el autobús va a tener el mismo horario, llegará a, como bien dice Valdío y Acebuchal, a las urbanizaciones, y llegará a los diseminados de Moino y Calonge. Los horarios serán los mismos que en mayo, se publicarán en redes sociales, o sea, iremos haciendo publicaciones específicas para cada cosa, tanto de advertencias como informativas. Entonces, que todo el mundo esté tranquilo, que se publicará tanto en la web del ayuntamiento como en redes sociales, como hacemos habitualmente. Y en cuanto a seguridad, también importante, porque muchas familias sabemos que hay muchos adolescentes que se inician en estas salidas nocturnas en feria, y que, bueno, pues esos padres están preocupados. En cuanto a seguridad, también hay un refuerzo de esa seguridad, incluso el punto violeta que se ha venido poniendo en las distintas ferias, ¿no? Sí. De hecho, ayer tuvimos en el ayuntamiento la reunión de seguridad. Saben que siempre nos reunimos buenos servicios técnicos, eso es, protección civil, policía local, guardia civil, para organizar y estructurar toda la feria. Después habrá otra, cuando ya falten menos días para la feria, habrá otra, más, quizás más puramente solo de seguridad, además de, bueno, los flecos que quedan, como tenemos mucho tiempo, se ha hecho con mucho tiempo, pues se van a ir perfilando. Hablamos, bueno, de todo lo que funcionó el año pasado, que fue fantástico, el tema de responsabilidad de todo el mundo, de los kiosqueros, los caseteros, pues con la no introducción de vidrio en el recinto, y todo el público, la verdad es que lo hizo fenomenal. Yo digo siempre que para que una cosa funcione nos tenemos que cada uno poner un granito de arena y al final el bien es común. Aparte de eso, bueno, vamos a seguir insistiendo por ahí. Por supuesto, a lo que tú te refieres, se va a reforzar servicio de policía local, protección civil, como siempre, que es de agradecer el servicio de voluntariado que hacen tan maravilloso, y guardia civil, que está solicitada la, que vengan otra vez el JUSECI, el servicio especial de guardia civil, y estamos esperando la confirmación, pero vamos, seguramente viernes y sábado tendremos esos servicios. También, como dices, tendremos nuestro punto violeta, que va a estar en la puerta de la zona de congreso, que mejor lugar, porque, oye, además allí estará policía local y todos los servicios de seguridad, y el punto violeta lo tendremos de jueves a sábado, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada. También para dar esa información y ese servicio a la ciudadanía palmeña, vamos al programa de actividades, actuaciones musicales, que yo sé que hay mucha gente que ha dicho, ah, pero vienen a Palma tal, le viene a Palma cual. Bueno, Berta, en principio, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo ha sido el intentar encajar todos esos estilos musicales, tanto flamenco como música más actual, como el encaje también con los jóvenes? ¿Cómo ha sido? Bueno, el tomar decisiones siempre lleva una responsabilidad importante, porque una cosa, o sea, yo siempre digo que yo intento hacer las cosas desde mi delegación, no como a mí me gustaría, que a lo mejor también coincide, sino como yo considero que se tiene que hacer. Es decir, hemos montado una feria de mayo como consideramos que tiene que ser una feria más de día, ahora vamos a montar una feria de agosto como es una feria más de noche, que vamos a intentar recuperar ciertas cosas, pero bueno, de todo es sabido que es muy difícil agosto de día, porque hay mucha oferta ahora mismo para estar, no sé, piscinas y todo eso, ¿no? Pero intentamos, hemos intentado pues traer actuaciones para todos los públicos, es imposible, habrá a quien le guste el heavy metal, pues además es difícil encajar eso en una feria, pues es muy difícil. Intentamos eso, traer todo y luego pues negociando mucho, yo además tengo experiencia en eso porque me dedico a ello todos los días, ¿no? Negociando mucho, intentando buscar lo mejor, la mejor oferta, el mejor precio, y oye, pues si te ahorras unos eurillos de un lado tienes para hacer otra actividad, y la verdad es que se prestan mucho también los empresarios, lo tengo que decir, se prestan mucho y facilitan las cosas también muchas veces, intentan buscar lo mejor, y de ahí pues hemos sacado una programación que yo creo que es bastante interesante y muy diversa. Pues cuénteme, empezamos por el jueves, jueves 22, ¿qué tenemos? Bueno, el jueves 22 empezamos con el encendido del alumbrado, será a las diez y media de la noche, esperamos a todos en la portada de nuestra feria, tendremos, como digo, el encendido del alumbrado, y a partir de las once y media empiezan las actuaciones que todas van a ser en la pérgola del paseo, ¿vale? Pues empezamos con una actuación más clásica, que es nuestra gran Isma del Río, pues que cantará sus canciones de flamenquito de toda la vida y sus versiones, y también nos deleitará con algo de copla, hay público al que le gusta también la copla, estamos en feria, y aparte, también son nuestras señas de identidad, nuestro folclore andaluz, entonces había que traerlo, y va a tener la gran responsabilidad de abrir la feria, que no es cosa baladí. Luego, bueno, tenemos la cosa que están todos los jóvenes entusiasmados, o sea, a mí no me han llegado nada más que mensajes de que bien lo vamos a pasar, verás, bueno, pues viene Kiko Rivera, viene con su, bueno, se llama su tour 2024, Mambo Summer Tour, y creo que lo vamos a pasar fenomenal, porque al final, yo digo que cuando alguien hace bien su trabajo, y Kiko lo está haciendo porque así lo demuestran las críticas que viene teniendo durante todo el verano, y la cantidad de actuaciones que tiene, pues al final un trabajo bien hecho, creo que debe ser del agrado de todo, te guste más ese tipo de música o no, ¿no? Y bueno, y cerramos la noche con un DJ que ya es conocido por todo, que además también lo hace fantástico, que es Albert Rivera. Eso, el jueves, empezamos fuertes, para quedarnos hasta las 6 de la mañana, que cierre la feria, nos vamos al viernes. Sí, bueno, pues el viernes tenemos preparado también una actuación, vamos a comenzar siempre sobre 11 y media, 12 de la noche, bueno, pues tenemos una actuación que su nombre genérico se llama Familias de Leyenda. Es un espectáculo flamenco que combina, bueno, son tres artistas, son hijos de Chiquetete, Franco Ortega, hijo de Chiquetete, José Ortega, hijo de Manzanita, y Manuel de Angustia, que es sobrino del gran Bambino. Bambino, todos los conocemos, todos los conocemos por sus versiones de boleros, pues en flamenco, por bulería, y Manuel de Angustia lo hace, o sea, los más flamencos de Palma y de la comarca, estoy segura de que lo conocerán y no se lo deben perder, porque es un espectáculo y la verdad es que el espectáculo completo, oye, son canciones que todos conocemos, que al final cuando tú vas a un concierto te diviertes si conoces el repertorio, y en este caso va a ser así. Y después tenemos a Doctor Diablo, que es un grupo que trajimos este año, el jueves, a la caseta municipal en mayo, y todavía no había mucha afluencia del público, porque como era el primer día, pues parecía que todavía no estábamos acostumbrados a entrar a la caseta municipal, y es un grupo que a mí nos impactó, a los que estábamos allí nos impactó, y dijimos, tiene que volver a Palma, pues qué mejor día que viernes de feria de agosto, perdón, porque musicalmente hablando son una caña, o sea, perdonadme la expresión, pero el cantante tiene una voz impresionante, anima a lo más grande, los músicos son bárbaros y vamos a pasar una noche también maravillosa. Doctor Diablo. Sí, Doctor Diablo se llama, y luego cerramos con nuestro DJ, que también me encanta, que es DJ Chato, nuestro amigo Carlos Chato, y que también conoce muy bien al público y sabe entenderlo y sabe darle en cada ocasión lo que van pidiendo. ¿Amenizará todos los días al final un DJ por lo que vemos? Actuaciones estelares al principio, vámonos al sábado. Bueno, pues el sábado nos hemos quedado con una versión clásica de actuación de feria. Pensamos que, bueno, que no puede faltar una orquesta, porque al final, por el formato de feria que tenemos al final del paseo, pues siempre sabemos que las orquestas tocan todos los palos, y ahí, bueno, pues igual te tocan un paso doble que la última canción más moderna, que canciones ochenteras, y al final, insisto, el repertorio es tan amplio que es difícil que nos guste a la mayor parte del público, ¿no? Y yo siempre digo que es muy difícil que guste a todo el mundo, pero bueno, se intenta que sea todo el público. Entonces, versión clásica. La orquesta se llama Ellas Son, es una orquesta totalmente femenina, compuesta solo por mujeres, y lo hacen fenomenal, fenomenal. Yo he visto muchos vídeos, insisto, cada vez que se hace una contratación, por mi parte, estoy todo el día viendo vídeos y buscando a ver cómo funciona, a ver el público si se entrega, y en este caso, pues, puedo corroborar que también es así, además de como todos los demás, ¿no? Entonces, el sábado va a ser también, eso, versión clásica de feria con la orquesta Ellas Son, y cerramos otra vez con nuestro DJ chato. Y comenzábamos con Kiko Rivera, alguien de renombre que ha causado revuelo en la ciudadanía palmeña, y finalizamos el domingo también con un nombre importante en la industria de la música española, Javier Ojeda, el domingo, ¿no? Sí, el domingo tenemos, ese sí, tengo que decir que empieza el concierto antes, a las diez y media, es domingo, el lunes hay que trabajar, lo que queremos es que todo el mundo pueda disfrutar del domingo de feria, entonces hemos adelantado un poquito las actuaciones. Javier Ojeda, bueno, pues como casi todo el mundo sabe, y bien ha dicho, cantante de danza invisible, los que somos más mayores los conocemos, los jóvenes no lo conocen, pero yo les animo también a que vayan a verlo porque lo da todo en el escenario, o sea, tiene una voz impresionante, no para, es un manojo de nervios, interactúa con el público una barbaridad, y todos sabemos, bueno, tienen unas canciones que a los jóvenes, ya digo, no les sonarán, pero en cuanto empiecen a escuchar su repertorio, seguro que se la saben todas, y yo creo que va a ser una buena actuación, y que vamos a, nos va a sorprender, nos va a sorprender seguro. Y no solo con Javier Ojeda nos quedamos el domingo porque también tenemos otro plato fuerte o otra orquesta que guste muchísimo en Palma, que es Rocopop. Sí, sí, es verdad que personalmente yo recibo muchísimas peticiones, a veces digo, oa, si pudiéramos traer a cada uno lo que le gusta, esto sería fantástico, es imposible, pero sí es verdad que hay ciertas cosas que en general gustan mucho, que además son de calidad, que además lo hacen bien, y que hemos considerado este año que como broche de oro a nuestra feria de agosto, que mejor grupo que Rocopop. Entonces, hemos intentado hacer una feria muy equilibrada, sin que fuera una noche con mucho peso, sino que ese peso se distribuyera en todas las noches. Creo que lo hemos conseguido con este cartel y bueno, ahora hace falta que lo disfrutemos, desde luego. Bueno, pues un montón de actuaciones musicales en esa pérgola del paseo, que a partir de las once y media, doce de la noche, van a amenizar todas las noches del 22 al 25 de agosto, pero también tenemos actividades para los más pequeños, en el Parque Infantil de Chorro de Aguas. Sí, bueno, el año pasado ya se inició esta actividad y la idea es que a lo mejor hay personas que no pueden venir por la noche o no tienen la oportunidad de estar en sus casas o en la piscina o donde sea, entonces, bueno, pues hacerles una actividad que puedan tener su divertimento y su momento también, eso pues de diversión. Entonces, son dos actividades que las hemos llamado Mójate en Feria. Van a ser el sábado y el domingo, desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche y tendremos el sábado, bueno, pues colchonetas hinchables, pero de hasta diez metros de altura, una pasada, con sus piscinas, sus toboganes y varias actividades, como van a ser el sábado, tendremos una globatina, una guerra de globos y acuazumba. Es decir, bueno, hemos dicho actividades infantiles, pero va a haber animación y yo creo que los padres se van a animar también y puede estar muy interesante. O sea, yo si tuviera ya niños pequeños que no los tengo, pues yo vería a mi niño y la primera que se pone a bailar soy yo. Yo sé que hay muchos padres que les va a pasar eso y perfectamente están invitados y permitidos. Y el domingo, pues además de todo el tema acuático, pues tendremos una fiesta de la espuma como cierre también para sus actividades. O sea, que el sábado y el domingo nos vamos a partir de las seis de la tarde a los chorros de agua con el bañador puesto. Y después nos vamos. Después nos duchamos, nos ponemos de guapo y nos vamos al paseo de agua. Efectivamente. Que el que se quiere ir en bañado, yo digo, bueno. También, también. Hombre, pero siempre gusta estrenar. Está arregladito. Gusto estrenar, ¿no?, en la feria. Gusto estrenar. Está arregladito. Pues Berta Martínez, concejala de festejo, muchísimas gracias por desgranar todo el asunto de la feria. Creo que no se nos queda nada. Es que quiero repasar porque hay alguna cosita que hemos dicho el bus y el punto violeta. Bueno, quiero decir que vamos a tener el punto de atención a las personas con movilidad reducida. Sabemos que eso es un servicio que presta siempre protección civil. Que se abre el espacio joven. El espacio de ocio joven, Jardín Reina Victoria, lo tendremos en horario habitual, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Y que, bueno, va a haber aseos públicos en la zona de casetas, igual que se instaló en mayo, con refuerzo del servicio de limpieza también. Y que el viernes por la noche, creo que es de 9 a 11, va a haber horas sin ruido en las atracciones de feria. O sea, se ha intentado un poco en la medida de lo posible que todo el mundo esté lo más contento posible. Cómodo y a gusto en esta Real Feria de Agosto de 2024. Pues, concejala de festejos, Berta, muchísimas gracias por contarnos más sobre esta feria. Que vaya muy bien. Nos vemos allí. Nos vemos en la feria. Nos emplazamos a ese encendido del alumbrado el próximo jueves 22 de agosto. Gracias. Pues, muchas gracias a vosotros. Y, si me permitís, quiero terminar diciendo que, por favor, vamos a disfrutar de nuestra feria. Vamos a acudir a estos llamamientos para los que detrás hay un trabajo de un equipo importantísimo. Desde la persona que coordina todo a nivel montaje y todo, bueno, que es mi compañero Cesario, que es un crack organizando todas las cosas, hasta todo el equipo técnico del ayuntamiento, que no tendré palabras de agradecimiento para ellos, hasta mis compañeros concejales. Entonces, vamos a, como he dicho antes, a seguir haciendo también lo que ya hicimos bien el año pasado. Vamos a incrementarlo, vamos a ese civismo, que no pase nada, que fue un gustazo, dimos una lección de responsabilidad y de bien hacer todos los palmeños y todas las personas que nos visitaron. Animos a seguir por ese camino. O sea, siempre hay que ir más y mejor. Y, por supuesto, animo a divertirnos y a disfrutar de todo este programa que se ha preparado con tanto trabajo y tanto cariño. Pues muchísimas gracias. Y a Berta Martínez, delegada de festejos del Ayuntamiento de Palma del Río. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nosotros vamos a continuar con la programación habitual de esta casa de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros. Gracias.